El venería siempre en sol y ser Junto al puente que lo vio crecer Una antena y el fuego salvaron la situación Conmemorando el relajón que su estómago exigió Todo lo demás que allí pasó No lo descubrió ni ya gustó Ni la gente que al pasar pasó mi su opinión Y hasta yo que canto esta canción Nada importó La quina era su mejor opción Su mente se juntó Incluso todo lo malo que a palo se aprendió Todo el mundo mira atento Las noticias no hacemos nada Cada uno en su cuento Sin mirar todo lo malo que a palo se aprendió Mi tránsito es una salvación Pero no encuentra otra opción No recuerda su dinero Ni menos que lo parió La dureza que lo maltrató Nada importó Nada importó La quina era su mejor opción Su mente se juntó Y justo cuando el cuchillo Y justo cuando el cuchillo en su pecho Atravesó 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 Por esa alma